Nosotros seguimos conversando con las protagonistas, ahora con Amanda Guineo, una de las capitanas de este equipo. Amanda, una dura derrota, pero un debut. De todas maneras, ¿cómo te sentiste en la cancha? Frustrada, pero conmigo misma, ya que no pude hacer mi juego. Pero ahora cambiando el pensamiento para el partido que viene, para el siguiente partido. Y nada, con la chica, yo sé que vamos a poder mañana jugar de la mejor manera. Y concretar el partido lo mejor que podamos. ¿Cómo es justamente ese partido ante Bolivia mañana? Un partido complicado, pero no imposible para este equipo de Chile. Así es, no es imposible si tenemos buen equipo, solamente que quizás nos falta soltarnos, era nuestro primer encuentro. Y yo sé que mañana vamos a ir con todo y eso, y confío en toda la chica y estamos con la mente en que vamos a ganar mañana. Gracias Amanda y éxito. De nada. Amanda Guineo, la número 10 de Chile, que mañana estará jugando ante la selección de Bolivia acá en el CO2, muchachos.